Chile se abre al mundo Es el acuerdo más ambicioso que Europa ha firmado con país alguno fuera de la comunidad y lo ha firmado con Chile La canciller Soledad Alviar y su par de la Unión Europea firmaron el acuerdo político de asociación Después de 12 años de negociaciones infructuosas, desaires estadounidenses y promesas incumplidas cuando nadie apostaba por Chile, finalmente se firmó el TLC con Estados Unidos La consolidación del modelo económico chileno El mundo sin fronteras Postales, un aporte al Bicentenario